Y hoy te quiero preguntar por qué motivo las madres de la mañana a la tarde amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo va cuando venga tu padre y con tu padre de aquí y con tu padre de allá. Resulta de que al final al verme llegar a mí lo ven entrar a caír y escapan por todos lados. Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día recibo por bienvenido una lista de acusados. Vos empezás con tus quejas. Yo tengo que enojarme, lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a la vieja. Si los perdono, ¡ah, qué ejemplo! Así es como los educo. Si los castigo, sos bruto y no tenés sentimientos. A mí, a mí que llegué contento, que no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí, que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente. Del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre. Que consiguió que mi padre... Imaginaba un verdugo. Él llegaba y te aseguro que terminaba las risas. Y en lugar de una caricia, de hablarle como un amigo, me quedaba compungido presintiendo una paliza. Ahora mismo, acuérdese. Mi madre, aburrido, me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él, que había llegado recién de trabajar tan cansado. Y yo ya lo había amargado con todas mis travesuras. Yo era una criatura. Pero jamás lo había olvidado. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre. Porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia a su íntimo sentir cuando nos toca vivir a nosotros sus problemas. Si mi padre supiera que recién lo cumplió en mí. ¿Y por qué nunca me dijo del modo que me quería? Si yo... No sé cómo sufría el ver enfermo su hijo. ¿Por qué me miraba fijo el primer pantalón a él? Si sé que me habrá besado cuando yo estaba durmiendo. Hoy, hoy que todo lo comprendo. ¿Por qué no estar a mi lado? ¿Por qué no estar ahora para abrazarte bien fuerte? Viejo lindo y ofrecerte mi cariño a toda hora. Esa es tu hijo que llora. Pero lloro con lo solo. Porque te pido perdón al pensar en esos días. En que el ciego no veía que era de todo corazón.